y público en general que nos acompaña. La presente iniciativa de decreto presentada ante la soberanía popular fue suscrita por las diputadas y diputados de los grupos legislativos de Morena, Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo. Acción legislativa que busca derogar el artículo séptimo transitorio de la ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veinte, donde se estableció el estímulo el estímulo fiscal a los jugadores con la extensión del pago del impuesto a las devoraciones de impuestos de juegos y concursos durante el ejercicio fiscal dos mil veinte. A las personas físicas o morales que realicen inversiones en el estado de Quintana Roo superiores a los cuarenta millones de pesos y cuyo giro de juegos y concursos en la modalidad de casinos que se ubiquen en las zonas turísticas del estado y que acrediten ante las autoridades estatales competentes que al menos el cincuenta por ciento de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad. Es preciso mencionar que al existir la imperiosa necesidad que la presente acción legislativa sea analizada, debatida y posteriormente votada por este alto pleno deliberativo, tengo bien justificar la naturaleza de obvia y urgente resolución que le fue dada a la presente iniciativa de decreto, para lo cual me permite expresar los siguientes argumentos. Uno, que existe un profundo descontento por parte de muchas ciudadanas y ciudadanos quintanarroenses, respecto al artículo séptimo transitorio de la ley de ingresos del estado para el ejercicio dos mil veinte, por lo cual, la sociedad ha expresado su total rechazo y desaprobación a esa medida fiscal. En ese sentido, esta soberanía popular no debe ser omisa respecto al tema, debiendo adoptar un posicionamiento firme ante la demanda ciudadana que nos exige la la sociedad quintanarroense. En ese sentido, es menester hacer referencia que hasta este momento, el artículo séptimo transitorio se encuentra vigente para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, resulta de extrema importancia que el artículo transitorio en cuestión sea derogado ante la posibilidad de algunos de los sujetos de derecho tengan o tengan algún beneficio. Por lo cual, esta decimosexta legislatura no debe pasar por alto realizar los trabajos legislativos correspondientes para que se pueda derogar de ser así el artículo séptimo transitorio transitorio de la ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.